Lamentablemente los periodos picos nuestros tienen que ver con el calor. Directamente proporcional, no sólo por el artefacto que uno utiliza, porque es lógico, cuando hace calor la gente va a querer utilizar su equipo aire acondicionado. El ventilador proporcionalmente consume muy poco. Para que tenga un idio ventilador consume 20 veces menos que un split. Para que tengan una idea más o menos de los consumos. Y después, cuando a la noche no refresca todo el sistema de distribución, y a nivel nacional, no sólo de Trenquelauken, colapsa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por ahí Trenquelauken tiene transformadores y equipos y la distribución la puede dar bien. Pero a nivel nacional, los niveles de tensión caen, entonces van a notar en su casa. Cuando ponen el split, por ahí hay como un bajón de tensión. Esto pasa cuando tenemos varios días y a la noche no refresca. Porque los transformadores, que son esas cajas que ustedes ven por ahí a nivel de piso, en las ramblas, o a nivel más arriba, a nivel de copa de árbol, son los que distribucen. Todo se complica con el calor. Consejos para las personas, pues vienen dos consejos acá. Primero, la factura cuando la reciben ya no hace tanto calor. Entonces se olvidaron el consumo que tuvieron. Y después, cuando están en su casa, traten, no voy a decir ningún secreto, es todo sabido, esto es muy simple. Traten de refrescar la casa de noche, porque de día se calienta, lamentablemente. Algo que no prestamos mucha atención es la irradiación del sol sobre los techos. Por ahí se ha puesto de moda el techo negro, lamentablemente un punto de vista de termodinámica no es bueno un techo negro, porque absorbe calor en vez de reflejarlo. Y también he visto muchas casas pintadas de colores oscuros. Está de moda, lo entiendo, pero no está bueno el punto de vista de la climatización. Deberían ser colores claros. Traten de no usar un uso simultáneo. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros ponemos un split, la casa está fresquita y como está fresquita nos van a tomar mate. Si nos van a tomar mate y tenemos una pava eléctrica, consume 10 amperes. El split chico consume 5, el grande consume 10. Si ponemos varios equipos juntos que consumen mucho, posiblemente se nos queme el fusible, porque tenemos un uso simultáneo excesivo. Entonces, tomemos la precaución de que si estamos filtrando la pileta, en el momento que filtramos la pileta, no hagamos un uso excesivo del split, más el calentamiento de agua. Por el calentamiento son dos minutos, no pasa nada. Pero por ahí tienen termotanque eléctrico que sí está más tiempo funcionando. Entonces, vean, presten mucha atención a la simultaneidad de cargas. Que es poner muchos equipos de mucho consumo juntos. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son de elevado consumo? Dos grupos. El que refrigera, o sea, el que saca calor de un ambiente, y el que está del otro lado, el que genera calor. Esos son los dos grandes consumidores en una instalación de una casa. ¿Cuáles son? El termotanque eléctrico, si tenemos lavavajillas cuando caliente el agua consume mucho, si tenemos lavarropas cuando caliente el agua también consume mucho, si tenemos secarropas por calor, que ahora por suerte no hace falta porque hace calor, pero en pleno invierno con subia, si utilizamos un secarropas por calor, también tiene mucho consumo. Y tratemos de eso, de no tener todos los equipos juntos. ¿Hay riesgo de que se produzcan cortes durante este verano? Bueno, nosotros no lo sabemos, o sea, por suerte Tranquilauken, como problema nuestro, no es. Pero si a nivel nacional va a ser mucho calor y la distribución se va a ver comprometida, ¿es una posibilidad? Espero que no. Es algo medio remoto, pero se desconoce porque tiene que ver mucho con el clima. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con una tormenta? Bueno, en estas épocas que son cuando hace calor, hay más posibilidades de tormentas, tormentas eléctricas, granizo, que en la parte eléctrica mucho no tiene que ver, más que todo con autos y viviendas y qué sé yo, pero lo que sí a nosotros nos afecta es cuando hay descargas atmosféricas que lo llamamos rayos. Cuando hay rayos, ¿qué suele pasar? A veces nuestra instalación se puede ver afectada. Entonces, si sabemos o vemos que viene tormenta, una opción es desconectar algún equipo sensible o directamente cortar con la llave principal hasta que la tormenta pasó. Porque no solo el artefacto, sí es un problema a veces que se nos dañe, pero lo peor de todo es la vida de las personas. Puede caer una descarga por la instalación y electrocutar a alguna persona.